A ver, estuve asistí en el Pleno del Senado al debate que pidió Sánchez, el presidente Sánchez, fue el que pidió ir a ir al Senado, para intentar sacar algún rédito y salió, pues, esquilmado. Y con el debate con el presidente Feijóo. Ayer puse un tuit después y dije que ya estaba clarísimo que el próximo presidente del gobierno sería Feijóo, porque la verdad es que tuvimos un presidente que hablaba de España, de los problemas de los españoles, y otro que no sabía ni de lo que hablaba. Estaba como ya desesperado. Se habla mucho de la inflación, de cómo está la carestía de la vida para todos los españoles, para todos. La inflación es el peor impuesto que hay, el peor impuesto que hay, para las clases más débiles y las clases medias. El peor. Es el que te quita tu poder adquisitivo y el que te hace no poder llegar a fin de mes. Es una de las peores consecuencias de esa inflación. Por eso el Partido Socialista, el gobierno socialista, ha ido a remolque de las propuestas que le hacía el Partido Popular para que aliviera la vida de los ciudadanos. La ha ido cumpliendo a los meses y por eso la gente ha sufrido más. Y por eso también se le ha pedido, por hacía y por pasiva, que deflactara el IRPF. Que el impuesto sobre la renta de las personas físicas lo acomodara realmente a cómo está la situación económica. Que no cobre... Miren, el gobierno nacional ha sacado casi 40.000 millones en el año 22. 22. Extras, extras de recaudación de impuestos. Cuando hay crisis, cuando estamos a la cabeza de desempleo en España, en Europa, ya saca 40.000. La misma inflación ha hecho que se haya pagado mucho más por el IVA, que además los convenios que se han firmado una vez, como con el impuesto sobre la renta, le subía también el tipo, pues lo grababa y perdía el poder adquisitivo. En resumen, el poder adquisitivo de los españoles ha caído una barbaridad. Las cosas están caras, la cesta de la cumbre es una barbaridad. Y ya lo último también sería cómo ha subido el tipo de interés en el Banco Central Europeo. Estar el IRPF estará aproximadamente ya en más de 3,5%. Eso aquí en Melilla, en toda España, claro, y aquí en toda Europa, pero aquí en Melilla tiene dos efectos nocivos. Uno, para el gobierno de la ciudad, que se ha endeudado hasta los ojos. Hasta los ojos. Melilla es la ciudad, la primera ciudad, en toda España, con más deuda por habitante. Estos señores, en estos cuatro años, tienen que haber pedido casi 160 millones de euros en cuatro años. Y decían que no pasaba nada porque el interés era muy bajo. Por eso nosotros impugnamos a través de un compañero los presupuestos, porque nos parecía muy corta, muy cicatera e indefinida la partida que habían dejado para intereses. Pero llevan por más de 3 millones de euros y se pueden quedar cortos. Como habían pedido muchos créditos para no hacer nada, por si usted pide créditos, pues no sé, para montar una empresa, para que haga algo que produzca de trabajo sosta y libre en el tiempo, pero han hecho barbaridades, eso sí, muchas atracciones, mucha música, pues entonces estamos pagando más de 3 millones de euros. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Con los ciudadanos, esos tipos de interés en la hipoteca se han multiplicado y aproximadamente se han elevado desde 1.500 a 4.000 euros anuales el coste de esas hipotecas. Que eso es una barbaridad. Con una inflación alta, con menor poder adquisitivo, y sin embargo la hipoteca sube todos los meses. ¿Qué ha hecho el gobierno de la ciudad en este caso? Tampoco nada. Con lo primero, se equivocó, pidiendo mucho dinero para no hacer nada, y tenía que pagar unos intereses más altos, y con lo segundo, para los ciudadanos no ha hecho nada. Nosotros le propusimos ya varias veces a lo largo de estos tiempos, y ahora también se los quiero proponer públicamente, y lo haremos otra vez formalmente, que se rebaje el IBI, el 99%, el 99%, por lo menos un año. Que compense algo, pues esa hipoteca de masía, ese interés que se está pagando, exceso, que se está pagando por la subida de intereses. Que compense algo a los melillenses, para que tengan mejor poder adquisitivo, para que puedan vivir mejor. De todos modos, va a estar mejor. Ese dinero de IBI, que se recauda el gobierno de la ciudad, en manos de los ciudadanos, que en manos de los gobiernos de la ciudad, está clarísimo. Por lo tanto, que se rebaje el 99%, por lo menos un año. Y luego dentro de un año, planteando a ver cómo están las cargas hipotecarias en ese momento, los intereses hipotecarios. Y dos, en mi mesa tiene un parque de vivienda en alquiler. Gente normalmente de una extracción más débil, que tienen que pagar mensualidades. Que hagan una moratoria, durante un año, de todos esos arrendamientos. Que en un año no se cobre un duro de alquiler, que hagan una moratoria. Que luego se aplace, y sigan pasando los años, que se acumulen. Pero que por lo menos un año que haga una moratoria. Para que la gente también pueda ir a la cesta de la compra, y por lo menos que no sea tan gravosa su vida. Estas dos cosas que son fundamentales, y tienen un altísimo componente social, tendrían que haberlas hecho ya y haberlas puesto encima de la mesa. No las han hecho. Se las vamos a pedir formalmente. Ya de aquí públicamente las pido. Las dos, estas dos cuestiones. En otro orden, hablaremos más tranquilos y más pausados del centro asistencial. Hablaremos. Pero, desde el año 20, desde el año 20, que le quitaron 165.000 euros. El año 20 ya el gobierno, el gobierno está intentando machacar al centro asistencial durante todos estos años. Primero, porque se peleaban entre sus socios, porque querían que el PSOE no estuviera dentro como consejero. Y segundo, porque ahí no tocaban bolas. Han intentado machacarlo. Desde el año 2020, 165.000 euros. En el año 21 firmaron el convenio para poder darle dinero allá por octubre. Se lo ahogaron. Han tenido que pedir crédito. En el año 22 exactamente igual. Han tenido que pedir crédito. Lo han estado ahogando. Yo no quiero hoy hablar más de esto, porque ya mis compañeros saldrán dentro de unos días. Pero sí quiero decir una cosa. Que aquí, a esta altura, faltando dos meses para que se convoquen las elecciones, faltan dos meses para que se convoquen las elecciones, que no engañen más, que ni aumentan más, y que dejen por lo menos, ya que además de haberlos machacado durante estos cuatro años, que encima no engañen a todas las familias que trabajan admirablemente en el centro asistencial, que no las engañen. Quedan dos meses. No van a hacer ya absolutamente nada. Ni pueden. Pero esto ya se hablará más tranquilamente. Y yo, si ahora me quiero, quiero salir al paso, primero, decirle que el rey Mohamed VI no recibe, no recibe al presidente Sánchez. Porque fíjese que estamos hablando de la RAN, de la reunión de todos los ministros, una reunión de altísimo nivel, que hemos, que, fíjese que Sánchez ha hecho cosas con Marruecos, la ha devuelto el Sáhara, le ha dado el Sáhara, etcétera, pues ahora, el rey Mohamed VI le he dicho que no lo recibe. Bueno, de momento, me voy a quedar ahí, y vamos a esperar, a ver qué pasa mañana y pasado. he oído algo, en una de estas revistas digitales, de una zona económica, de una zona de economía, de prosperidad compartida, o algo, he leído algo, en una, que se me han puesto, se me han puesto los pelos como escarpia. He leído algo, esperemos que haya sido algún, algún, algún periodista que haya creído que esto se iba a hablar. Mañana y pasado, cuando veamos el resultado, hablaremos. Bueno, mire, a esta altura de la vida, saber quién es el señor Abrechan, y quién soy yo, aquí, yo creo que está todo dicho, está todo dicho. Yo, he estado el presidente de 19 años, 19, hasta que, un individuo, con la lista menos votada, eso sí que se da de bruce, y de guantá, y contra la pared, de la democracia, y de la libertad, etcétera, y la ética, etcétera, y la dignidad, un individuo se hizo cargo de aquella manera del gobierno. 19 años. Incólume. Incólume. Trabajando, metiéndome en todos los charcos, trabajando por la ciudad, a tope. Incólume. señor Abrechan, señor Abrechan, señor Abrechan, en la oposición, en la cárcel, en la cárcel, condenado a dos años de cárcel, e inhabilitado. Ya está. Yo tendría que decir eso, ustedes mismos juzguen, y me voy, pero voy a decir algo más. Con esto ya sería suficiente, para que supiéramos quién es quién aquí, en la política en esta ciudad. Yo sí lo voy a llevar al juzgado otra vez. Lo voy a denunciar otra vez. Me daría igual, pero lo voy a denunciar, para que se entretenga, y por lo menos que vaya allí, quede la cara. Ha dicho que, por lo visto, yo estoy comprando a gente, para que haga pintadas, cosas por el estilo. No sé si le he dado mil euros, o cien euros, no lo sé. Por mil euros, vamos nosotros mismos los pintamos, que no hace falta, no lo daríamos. Algo de eso está diciendo. Está diciendo una barbaridad, como la Copompina, como ustedes comprenderán. En el congreso del partido, de Coalición por Melilla, cuando terminé, dije yo, el partido CPM está en franca descomposición. Está en descomposición. Hicieron un congreso, a la trágala. Tuvieron que llevar a la gente a la fuerza, no cubrieron la expectativa, no llenaron aquel local. Y eso, fíjense que ahí no hay fichas ni nada, van entrando como van entrando. Y ni lo llenaron. No pudieron hacer un congreso como hubiesen querido. Había mucho hueco, no había gente. La cosa había cambiado. Ya lo dije. Está en descomposición. Ha habido agresiones a los consejeros, varias, bastantes agresiones. De personas que han ido allí, personas suyas, de CPM, gente engañada, de CPM. Ha habido agresiones. Ha habido denuncias formales, no lo digo yo. Ha habido denuncias en el juzgado y en la comisaría. Ha habido agresiones. Incluso yo creo que en Mustafa Berchan, allí dentro de su sede, a lo mejor no lo sé. Voy a decir, presuntamente, también le dieron alguna vez. Creo que presuntamente también le dieron alguna vez. Pero bueno, ha habido muchas agresiones. ha habido mucha rebelión en unas bases que siempre habían sido como mucho más acomodaticias, pues porque lo estaban engañando a costa de que el gobierno no era de ellos, era el gobierno del Partido Popular, era Imbroda, tenía la culpa. Pero ya no. Ya van cuatro años que han gobernado. Ya han visto cómo han gobernado. Han gobernado para unos pocos que se han hecho ricos, unos pocos, y otros muchos que no les ha dado nada. Y ahí tienen la explicación. Y ya está la explicación. Y que ahí mismo, como asunto interno de su partido, de sus mentiras, de sus engaños, que busquen quiénes pintan, quiénes quieren agredirle, quiénes pintan las paredes, no solamente los coches, que los busquen. ¿Quién les dicen que no vaya por los barrios porque no los van a recibir? Que los busquen. Ahí mismo. En esa base que yo les planteo, unos pocos han ganado mucho dinero y el resto no ha visto nada. Engaño. Lo ha engañado y a los jóvenes más. Y yo sé que a Mustafa Bechá le fastidia mucho de que yo a lo mejor haya ido a la cañada y me dice que he ido clandestino. Yo no sé si clandestino es con un vestido que está para la cara, no sé. Yo he ido a la parte de la cañada. Las veces voy a ir que a mí me dé la gana y que yo quiera. Faltaría más. Estamos hablando en Melilla, España. Y tengo las manos blancas para ir donde quiera. Y... Y claro que do la cañada. Hablar con jóvenes a petición de ellos. Y voy a seguir yendo a más barrios. Y hablo con mucha gente y de aquí vamos a hablar con mucha gente. Y lo tiene muy mal Mustafa Bechá. Lo tiene muy mal. CPM esta vez lo tiene muy mal. Esta vez... Esta vez los jóvenes no se van a vender por 50 ni por 70 ni por 100 euros. Los jóvenes no se van a vender. Porque hay algunos que engañaron. No todos. Pero algunos sí lo engañaron. Porque han venido y nos lo han contado. Nos lo han contado. Y ya se ha acabado. Porque ha jugado con la dignidad. Porque cuando mandó 3.000 cartas de ese empleado diciendo que vas a tener un plan de empleo tú pero me tienes que votar. Cuando hizo eso estaba jugando con la dignidad de las personas. Con la necesidad de las personas. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. 3.000 cartas falsas diciendo que es un plan de empleo compañero CPM te lo propicia que está condenado a cárcel por eso y por otras cosas también. Eso estaba explotando a la gente humilde a la gente débil. Eso es lo que hacen. Es un farsante con todas las letras y en mayúsculas. Pero se le ha acabado. El rollo sí se le ha acabado. Resulta que ya no puede ir a las barriadas o a algún sitio de la ciudad volviendo a engañar. Ya no. Muchos se le han caído. Muchos se le han caído. Y le han dado la espalda. Y por eso le hacen pintada y le hacen 20.000 cosas de estas. ¿Qué quieren? Así que él en su fila es la gente que ha engañado que busque quien hace pintada quien hace todas estas cosas quien lo ha intentado agredir o quien ha agredido que lo busquen. El Partido Popular no tenemos no la hemos hecho nunca no nos hace falta. No nos hace falta. ¿Para qué? El Partido Popular tiene una gestión demostrada pero para discutir cuando gira largamente con el que se ponga adelante. No en un pleno de la asamblea con tres minutos para que nuestro portavoz tenga y luego lo otro tres veces más cada uno para contestar. No. Cuando gira largamente hablamos de la gestión del Partido Popular en estos 19 años y nada más lo voy a llevar a juzgado sí para ver la cara para ver la cara lo voy a llevar por supuesto por injuria y por calumnia por supuesto que vaya pero a ver si tiene suerte y se libra porque como no se libre es un delito penal y él está él está por la por la caridad de unos jueces en la calle en vez de estar en la cárcel cuidado no se le acumule algo más que entonces no iba a estar en la calle no iba a estar en la calle así que que mide las palabras que mide las palabras que se busque en su interior en su interior la maldad en su interior la maldad de lo que ha estado haciendo durante todos estos años y está haciendo ahora que ahí va a descubrir él la respuesta el Partido Popular está para proponer para gestionar y para hacer una medida mejor muchas ganas de que lleguen las elecciones con muchísimas ganas de que lleguen las elecciones estamos deseando que lleguen además de que también ya se convoque el periodo electoral porque vamos para adelante pero vamos muy convencidos de que tenemos muchísimas cosas que aportar y sobre todo una cosa que repito mucho que esto tiene arreglo que Melilla tiene arreglo que no se vaya nadie más ya se han ido casi dos mil personas que no se vea nadie más por favor quedan pocos meses y esto se puede recuperar verán como lo recuperamos y esto se puede recuperar que no se vaya nadie más que no se vaya nadie más